Un recuerdo, un disparo de calor, la atracción que se genera en un instante. Vuelas fácil y no soy tu hablador, reconozco que me siento un crededor, que mi cuerpo ya no puede controlarse. Yo viviría en una especie de ficción y la cruda realidad en otra parte pudiera juzgarlo. Yo viviría en tus manos, sé que no hay que darme a negociar, hacerme volver a ver tus disparos al aire. Pero nunca me he puesto que darme atrás y me he declarado culpable de la mitad y de la mitad de él. Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede volarme. Tú querías ser el centro de atención, yo caía en tu forma de mirarme. ¿Cómo dice? Que era un salón y yo quería escucharnos. ¡Adiós! Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Pero nunca me he puesto que me dañan atrás y me he declarado culpable de no evitarlo, inevitable. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Sé que no debí que darme a negociar, te veo un bebé a mí, a tus disparos al aire. Hace un disparo hasta el aire ¡Nuestras palmas arriba!